Bailar nos sirve a los seres humanos para vivir mejor. Le puede parecer una exageración, pero tengo tres razones para sugerirle que acabando de ver el video, se vaya a bailar. Primera razón, está comprobado que bailar es una forma de mantener la salud física, emocional y psicológica. Y yo le agregaría que favorece nuestra salud sexual. Dependiendo del tipo de baile que escojamos, nuestro corazón trabaja mejor. El movimiento nos ayuda a controlar el peso corporal y además cada una de esas rutinas ayuda a ejercitar nuestro cerebro. Cuando el cerebro está feliz, libera endorfinas, produce feromonas y sustancias que nos hacen sentir felices. Razón número dos. El baile nos permite socializar relacionándonos con los otros, con las otras. La fama de los salones de baile no fue gratuita. La de las discotecas, uff, menos. Haga un poquito de historia y seguramente aparecerán nombres como Chayanne o Ricky Martin. Pero no crea que nos olvidamos de Elvis Presley y su pelvis escandalizante del mundo o del gran Michael Jackson. Y en Latinoamérica recordaríamos nombres clásicos como el de Ninón Sevilla o el de la mismísima Tongo Lele. Célebres, antes que nada, por sus cuerpos y su forma de bailar. Los bailes y los ritmos también han hecho historia y van del mambo a la lambada, del danzón, a la quizomba, de la bachata, al reggaetón. Sin olvidarnos, por supuesto, del tango y el belly dance. Representan épocas y desafíos. Y finalmente, la razón número tres. No la menos importante, ¿eh? Bailar es un arma de seducción. Una manera de darnos permiso de tocar, oler, sentir, mirar. Bailando podemos tocar el cuerpo del otro, de la otra. Nos liberamos de muchas tensiones y dejamos al cuerpo expresarse. La música es la cómplice perfecta. Nos entusiasma, nos seduce y nos pone en movimiento. Bailar puede ser un pretexto para acercarnos, romper la rutina, ser un preámbulo de un encuentro sexual. Es como un pavo real que extiende su maravillosa cola, o una luciérnaga que volando enciende su luz. Dicen que cuando bailan, los hombres piensan con frecuencia en un encuentro sexual. Pero nosotras sentimos su mano en nuestra cintura, su aliento, su calor. Definitivamente, bailar puede ser la antesala de un buen encuentro sexual. O quedarse allí, en la libre expresión de nuestra sensualidad. ¿Cuál es su ritmo favorito? ¿Cuánto tiempo hace que no baila? Que no se le olvide. Bailar nos sirve para vivir y sentirnos mejor a cualquier edad.